El colegio Nuestra Señora de Montserrat organizó su primer concurso de declamación. Fueron 16 estudiantes que derrocharon talento al interpretar poesías de autores peruanos. César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos de los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. En el marco de la celebración de nuestras fiestas patrias, el colegio primario Nuestra Señora de Montserrat organizó su primer concurso de declamación El Perú en Poesía 2023. Fueron 16 alumnos que demostraron su destreza y talento. Son niños de primero a sexto grado que están hoy día con toda la algarabía de participar, un poco motivados por el tema patriótico, porque nuestro tema precisamente se trata del Perú en poesía. Ellos han tenido que escoger una poesía, pero su requisito ha sido que tenía que ser de un autor peruano, porque necesitamos desarrollar lo que es la identidad y eso es lo que estamos buscando en nuestra institución educativa. Este concurso fue iniciativa del municipio escolar que desde inicio del año programó este evento que tiene como objetivo revalorar nuestra identidad nacional. Para una competencia justa los participantes fueron divididos en tres categorías. Tenemos tres lugares. El primer lugar va a ser acreedor a una medalla dorada, a su diploma y a un kit de libros. El segundo puesto va a tener una medalla y su diploma. Y el tercer lugar va a tener su diploma. Pero realmente esto es una fiesta en Nuestra Señora de Monserrat que creo que la premiación es para todos, porque estamos aprendiendo unos de otros. El jurado estuvo integrado por académicos de las principales universidades de Trujillo, quienes se evaluaron la gestualidad, presencia escénica de los pequeños. Además de estos criterios temáticos, también vamos a considerar la capacidad oral, la gestualidad, el desplazamiento, que creo que son elementos comunicativos fundamentales que debemos desarrollar e incentivar en toda nuestra niñez. Las presentaciones artísticas no faltaron, siendo una de ellas nuestra querida marinera. Los padres fueron de los más entusiastas al ver el derroche de talento de sus hijos. Bien, de esa manera ponemos puntos finales sobre TV Noticias Edición Central. Así es, cuídense, que tengan una muy bonita noche. Vienen los titulares y luego viene Carlos Urcia en línea directa. Nos reencontramos mañana a las 7 en punto. Buenas noches. Chao, chao.